La Guardia Civil, en la denominada Operación Galatea, desarrollada en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, ha desmantelado una organización dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos hasta España. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos a motor y falsedad documental. Se han intervenido 1.310 kilos de hachís, una embarcación semirrígida, cuatro vehículos, 1.500 euros en metálico, tres placas de matrícula falsificada, numerosos teléfonos móviles, abundante documentación, dos armas de fogueo, una carabina y dos armas de fuego. La organización desarticulada se dedicaba a ofrecer a narcotraficantes de mayor entidad sus servicios, los cuales consistían en la recepción de grandes cantidades de hachís en costas marroquíes y, posteriormente, trasladarlas en una embarcación semirrígida hasta las costas españolas, donde disponían de medios suficientes para su descarga y custodia. Posteriormente, trasladaban la droga en un vehículo de alta gama que habían sustraído en la provincia de Málaga. 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 Málaga.